La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Esta Virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El corazón de Cristo abierto para acobijarnos a todos, que su gracia y su paz esté en el corazón de todos ustedes. En este día de hoy celebramos la memoria de Santa Margarita María Lacocq. Y de una manera especial nos unimos a la comunidad de la parroquia de Saavedra, que tiene como protectora, y también tantas comunidades que lo tiene así como patrona. Y también de una manera especial el ser viernes y teniendo esta santa toda la promoción y la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, ante su corazón, le volcamos nuestra vida, le pedimos a Él que nos reconcilie con el Padre, con los hermanos, con la creación, también con nosotros mismos, y mocamos juntos el perdón de Dios. Tú, Señor, que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú, que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y tú reúnes a todos tus hijos dispersos por el mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, que infundiste generosamente tu Espíritu en Santa Margarita María, envíanos ese mismo Espíritu para que experimentemos el amor de Cristo que supera todo conocimiento y seamos colmados de la plenitud de tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vio y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso Hermanos, en Cristo, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! Que el Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos con otros. Y Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden, acaso, cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, compartimos un pasaje de la Carta a los Efesios que comenzamos a meditar ayer. Y esta Carta comienza con un himno. Bendito sea Dios. Él nos ha elegido antes de toda la creación para que seamos santos e irreprochables por el amor. Así comienza este himno. Y la continuación que hoy compartimos también nos da tres claves muy importantes. Porque este Cristo que nos ha elegido, en Él hemos puesto nuestra esperanza. y hemos sido constituidos herederos, destinados de antemano con un plan de designio conforme a su voluntad. Estas tres cosas claves. Poner nuestra esperanza en Él. Sentirnos elegidos y herederos. Es decir, tenemos una herencia que Él nos ha dado, su propia gracia, su pueblo, su familia, que tenemos que cuidar, la casa común, la naturaleza, que tenemos que cuidar. Pero todo eso está dentro del plan de la voluntad de Dios, de la providencia de Dios. Y esto nos da mucha esperanza. Y como escuchamos en el Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos, no teman, yo los cuido. Tienen hasta contado los cabellos de su cabeza. No teman, porque ustedes valen mucho a mis ojos. Qué lindo tener esto en cuenta en este tiempo, cuando son los tiempos difíciles o de crisis. Pero también esto nos ilumina la vida. Le Coet hoy nos muestra a esta santa, sencillamente, Santa Margarita María de la Coc, en la cual también ella puso toda su esperanza en el corazón de Jesús. Esta monja francesa nace en 1647, en una familia muy pudiente, pero al principio de su vida, a los cuatro años, ella queda huérfana de padre y es entonces llevada a una casa religiosa, las Clarizas, para ser criada. Y la madre empieza a estar enferma y justamente también ella tiene una enfermedad que hace que vuelva a su casa. sin embargo, todos estos problemas, estos inconvenientes, no la alejan del amor de Dios, todo lo contrario. Fortalece en ella su entrega a Cristo Jesús. Por eso, ella va a consagrarse junto a las hermanas de la visitación y allí a lo largo de su vida tiene una gracia muy particular porque se le acerca a Cristo con su sagrado corazón. Por eso, cuando pensamos en Santa Margarita, siempre está ligada al corazón de Cristo. Tiene tres grupos de apariciones, por decir así, del corazón de Jesús. Los primeros, cuando se acerca Jesús a ella, le muestra el corazón que está ardiendo con llamas, apasionado por amor, por amor a nosotros. Y es así también que se lo manifiesta con que ella también tiene que tener un amor apasionado como el de Jesús. El segundo grupo de operaciones ya apela Jesús a Margarita, que ya estaba atendiendo en la enfermería del convento, a que Jesús sea consolado. Jesús le pide a ella, consolame, porque hay muchos que no reciben consuelo. Por lo tanto, en su cercanía al enfermo, la enferma estaba consolando el corazón de Cristo Jesús. Y el tercer grupo de apariciones, ya Jesús le pide hacer fiesta. Tener en cuenta que estar cerca del corazón de Jesús es hacer una fiesta, una fiesta en el corazón de cada uno de nosotros y en la humanidad. Por eso le pide los primeros viernes de mes que sean dedicados al corazón de Cristo y a reparar nuestros pecados, las veces que quizás no hemos tenido a Cristo en cuenta en la vida. Vuelvo a lo inicial. Tres cosas hoy en particular necesitamos poner la esperanza en Cristo, en su corazón, dejarnos también conmover por su herencia lo que Él nos deja, pero no sólo para tenerlo, retenerlo, sino para consolar a los demás, a los que compartimos al lado. Y por último, esto está dentro de la providencia de Dios. Él nos cuida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bendito sea Dios por este Padre, fruto de la tierra, entregarse de los hombres y el paz convertirá con nosotros en un pan de vida. Amén. 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 Bendito sea Dios para este Padre, fruto de la vida y el trabajo de los hombres, por su palabra, Amén. 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 Recemos ahora juntos para que este sacrificio que es nuestro, pero es también de toda la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y toda su santa Iglesia. Señor, te proclamamos admirable en esta conmemoración de Santa Margarita María Virgen, y te pedimos humildemente que así con sus méritos fueron de tu agrado, que aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el Reino de los Cielos, porque así celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad entera recobra la santidad original y experimentamos anticipadamente los bienes que esperamos recibir en el cielo. Por eso, Señor, junto a los ángeles y a los santos, cantamos el himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Jesús, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro quien nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que así gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra su Esposo San José los apóstoles los mártires Santa Margarita María y todos los demás santos cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda y te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo mi hermano Mario a mi indigno servidor tuyo y los demás obispos auxiliares todo el orden episcopal los presbíteros los diáconos todo tu pueblo redimido por ti y atiende Padre los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo de una manera especial te pedimos por los más enfermos y te encomendamos y te encomendamos también a nuestros hermanos difuntos a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y con la misma confianza que tenía Santa Margarita como todos los santos guiados por el Espíritu de Dios por su amor digamos las palabras del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz la paz la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz de Cristo su corazón abierto esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está el corazón de Cristo abierto por nosotros él es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo felices nosotros invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar hacemos desde casa nuestra comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón te abrazo me uno a ti por eso no permita Señor que jamás me separe de ti amén ya viene el esposo salgan al encuentro de Cristo el Señor oremos Señor y Dios nuestro fortalecidos con esta Eucaristía te pedimos que ejemplo de Santa Margarita María asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo nos esforcemos por vivir unidos siempre a Él por Jesucristo nuestro Señor Amén bueno de una manera especial saludo a las comunidades de Santa Margarita María a su párroco el Padre Daniel a tantas otras comunidades que también tiene como patrona y muy especialmente el promover la devoción del Sagrado Corazón la bendición para cada uno de ustedes que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Dios de amor los bendiga los protege y los guarde Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hemos celebrado esta Eucaristía el amor de Dios nos podemos quedar en paz gracias 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 Amén. Amén.